Es una sensación de mucha emoción porque por toda la trayectoria y la historia que tiene el tren en la vida de los argentinos, esto de unir los pueblos, de la llegada del tren que a lo mejor era lo único que tenían en parajes chicos y bueno, es una emoción grande para todos los que ya somos grandes. Sí, es un momento muy lindo y bueno, como recién lo dije, vamos a disfrutar de este momento que es histórico para toda la gente de la zona. Siempre tuve la esperanza de que volviera, no podía creer que hubiera pasado semejante desastre con los trenes, siempre, siempre tuve la idea de que iban a volver. El servicio tiene que ser, tiene que existir porque es lo más seguro, es mucho más seguro ahora las rutas están muy llenas de camiones, de micro, es peligroso y el tren es una cosa muy cómoda. Antes, más o menos, ponerle unos 40 años, era una fiesta venir a la estación, era una porque nos llenaba, se llenaba de gente y esperemos que sea lo mismo ahora, pero realmente está muy bueno para muchísima gente porque le estaba preguntando a una señora, me dicen, sale la mitad de precio porque ella tiene dos hijas estudiando en Buenos Aires y dice, vamos a ver lo económico que es. ¿Qué significa para un pueblo como Trenquelauken en el regreso del tren? Mira, mucho, significa mucho, pero yo siempre dije que mucho más significa para los pueblos chiquititos que hay, por ejemplo, de Pehuajua, Trenquelauken, está Madero, Paso, Beruti. Yo que viví en esos pueblos, sé que fueron pueblos que después que dejó de pasar el tren quedaron como abandonados.